Se necesita mucho dinero para crear una serie de alta fantasía como La Rueda del Tiempo, con sus increíbles cotas de producción a todos los niveles. De hecho, resulta ser una de las series más caras que ha hecho Amazon en toda su historia, y no es que ande corta de presupuesto en general. Es curioso, por tanto, que el presupuesto sea minúsculo en comparación con la producción más grande de la empresa hasta la fecha. La próxima serie del Señor de los Anillos. Así lo ha confirmado Vernon Sanders, codirector de televisión de Amazon Studios, en una entrevista que hemos realizado en IGN. Lo mencionó cuando le preguntamos sobre estas declaraciones del showrunner Rafa Jutkin sobre el presupuesto de la serie en comparación con la próxima producción del Señor de los Anillos. La Rueda del Tiempo es una de las series más caras que hemos hecho, respondió. Así que estamos muy orgullosos de la inversión y creemos que se nota en la pantalla. Y estamos gastando más en la segunda temporada que en la primera. Sanders no pudo dar cifras concretas, Pero en otra parte de nuestra entrevista expresó su optimismo en torno a estas adaptaciones de novelas de alta fantasía y ciencia ficción como material para las oportunidades de narración épica que le interesan a Amazon. Por ejemplo, insiste en que La Rueda del Tiempo no se verá perjudicada en futuras temporadas por el mayor perfil y presupuesto del Señor de los Anillos, y que las dos series se ayudarán mutuamente a aumentar su audiencia. También valora positivamente la colaboración de Amazon con Neil Gaiman en la serie Good Omens, así como sus relaciones con el patrimonio de Tolkien y los relativos a La Rueda del Tiempo, como la familia Jordan. También es posible que Amazon se fije en otros géneros literarios similares para futuros proyectos. Es la era del género y del fandom fantástico, comenta Sanders. Creo que lo que viene, al menos aquí, lo que viene en Prime Video y Amazon dejará a la gente boquiabierta, y por eso no podríamos estar más orgullosos de ser el hogar de ese contenido. También hablamos con Sanders sobre la idea de Amazon de adaptar los 14 libros más la precuela, en la serie La Rueda del Tiempo, así como del éxito de la serie en su debut, con más de 1.160 millones de minutos de visionado y su continuo crecimiento. La Rueda del Tiempo estrenará el último episodio de su primera temporada mañana, día 24 de diciembre, aunque ya hay una segunda temporada confirmada. La serie de El Señor de los Anillos se estrenará el próximo 2 de septiembre de 2022. También se confirmó que su segunda temporada abandonará Nueva Zelanda como escenario de rodaje, algo que no ha convencido a los aficionados.